Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar a un niño. Entonces, para eso, lo primero que haremos es un círculo para la cabecita. Vamos a hacer la cabeza grande, más o menos de este tamaño, algo así. Luego, aquí en el centro, justo en el centro, en la parte de abajo, vamos a hacer dos linecitas para el cuello y las juntamos. Hacemos un cuello pequeño. Luego, vamos a sacar acá una curva, como para los brazos. Hacemos, cerramos acá, subimos, también bajamos, subimos y una linecita hacia abajo para el cuerpo. Entonces, cerramos también y luego vamos a hacer las piernas. Entonces, bajando líneas en diagonal que se van abriendo un poco, aquí en el centro vamos a hacer una linecita horizontal y luego bajamos. Por acá igual, bajamos, cerramos y ahora vamos a hacer los zapatos. Entonces, los zapatos son una curva hacia afuera, aquí una no tan pronunciada y cerramos. Acá igual, no tan pronunciada y cerramos. Y ahora, aquí vamos a hacer las manitos. Entonces, para hacer las manos, queda más fácil primero hacer un círculo por acá. Acá igual, hacemos un círculo. Y desde acá, entonces, empezamos a sacar el dedito gordo por acá y luego los otros deditos. Entonces, viene uno, dos y tres. De esta manera. Por acá igual. Entonces, sacamos el dedo gordo y luego sacamos los otros deditos. Uno, dos y el tercero por acá, tres. Listo. Ya tendríamos entonces el cuerpo. Vamos a hacer entonces los detalles del rostro. Por aquí, entonces, vamos a hacerle una pequeña curvita. Acá, vamos a darle más formita. Aquí vamos a hacer una nariz. Una curvita para la nariz. Aquí vamos a hacer el ojo. Hacemos un ojito por este lado. Y por acá vamos a hacer el otro. Que nos queden más o menos del mismo tamaño. Como dos circulitas, este y este, que queden más o menos del mismo tamaño. Y abajito, vamos a hacer la boquita. Una curva y listo. Ahora, para el cabello, vamos a hacer simplemente acá unas linecitas. Entonces, una para acá. Vamos a hacer unos mechoncitos. Que se vea que el cabello va llegando a la cara. De esta manera. Por acá. Y aquí bajamos. Y encontramos con una orejita. Entonces, por acá, tendríamos la oreja de nuestro niño. Aquí arribita, le podemos hacer unos mechoncitos. Y luego bajamos. También hasta la oreja. Por aquí al frente. Hacemos la curva. Que llegue a encontrarse con esta que habíamos dejado pendiente. Y listo. De esta manera, entonces, hemos terminado nuestro boceto. Pero nos hace falta hacer todos los detalles con un marcador. Para que se vea mucho mejor. Entonces, voy a empezar por los ojitos. Por acá. Lo primero. Nos vamos con el segundo. Hasta acá. Vamos a hacer las pupilas. Entonces, dos puntos negros. Le dejamos un pequeño espacio blanco. Como para que parezca que están brillando los ojitos. Y luego hacemos la curva de la nariz. Y luego la boquita. Por acá. Hasta acá. Vamos a hacer entonces la orejita. Puedo hacer las líneas que le dan como más detalle a la oreja. Y luego vamos a bajar esta línea. Que llega hasta abajo. Y se junta acá con la orejita. Algo así. Ahora vamos a hacer el cabello. Vamos a hacer las líneas. Por acá. Por acá. Juntamos con la línea que habíamos dejado pendiente. Listo. Ahora nos vamos a bajar con el cuerpo. Hacemos las líneas del cuello. Juntamos. Vamos a hacer la parte de la camisa. Por acá igual. Hasta acá. Vamos bajando. Y juntamos. Lo que les digo. Simplemente siguiendo los trazos del lápiz. Ahora vamos a hacer los deditos de la mano. Entonces vamos a hacer aquí el dedo gordo. Luego vamos haciendo un dedo. El otro. Terminamos el otro por acá. Y juntamos. Sale una mano. La otra igual. Entonces hacemos primero el dedo gordo. Luego vamos haciendo un dedito. Otro más. Y sale la otra manito. Ahora vamos a hacer los pies. Entonces. Podemos hacer las líneas de afuera del pantalón. La línea horizontal del centro. Vamos bajando. Y unimos. En la parte de abajo. Ahora hacemos las curvas. Que les dije que son más pronunciadas. Las del centro no son tan pronunciadas. Porque digamos que son apenas una curvita. Como que se vea que esto no es una línea recta. Sino que aquí se desvía un poco. Y acá entonces unimos. En la parte de abajo. Acá igual. Así. Y listo. De esta manera. Hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar. Las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Al principio. Y listo. Después de borrar. Ya podríamos colorear nuestro dibujo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!